Gracias a Gruber, de Iquito, gracias a Drusila también por su participación, por sumarse a esta misión posible. Los y las adolescentes peruanos nos están demostrando constantemente que son capaces de lograr cosas grandes si les damos la oportunidad de desarrollar su potencial. Una clara muestra de ello es que la cantante y también actriz Isabela Merced, a quien le damos la bienvenida. Este es su mensaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Tremenda vocesaza, talento purito peruano, Isabela Merceta, además la tenemos en vivo y en directo Ella tiene un mensaje para nosotros, Isabela, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, gracias, un saludo de los Estados Unidos, pero primero que nada quiero decirles que siempre con ustedes Perú, donde sea que esté Pero gracias a la UNICEF también por invitarme a unir mi tribu con esta causa tan importante, Misión Posible Y gracias a ti por estar presente, estamos pasando un momento sumamente difícil en el Perú, sobre todo en las zonas más alejadas Nuestros niños, niñas y adolescentes están sufriendo mucho, pero estas acciones como la tuya ayudan a motivar a todo el pueblo peruano Estamos seguros que vamos a llegar a la meta, ¿tú también crees lo mismo? Sí, sí, y creo que solos no lo podemos hacer, entonces necesitamos a ti para ayudar lo más fácil, lo más que posible Pero sí, es que siempre vamos a trabajar con el UNICEF porque, you know, no sé, parte de su realidad difícil de la región Loreto en 2017 Y nos sentimos súper emocionadas a partir de este proyecto en el UNICEF, en la región Loreto Perfecto, muchísimas gracias Isabela por participar y felicitaciones por ese talento maravilloso, esa calidad vocal que nos ha deleitado a todos esta tarde, muchas gracias Gracias, una vez más gracias a todos por participar y donemos para ayudar a los afectados A ver, los quiero mucho, pero... no, no Isabela Mercedes